Hola a todos, os habla Sion Midgar y os traigo un capítulo más sobre Mu Origin. Esta vez lo que vamos a hacer es subir las alas de Sion Mid. Sion Mid es el Magic Knight que me he creado al empezar el Server 17 en la región Europa. Pues nada, antes que nada vamos a ver qué es lo que tengo, qué es lo que necesito. Tenemos la barra casi completada, no creo que con estas Condor Flames me dé para evolucionar las alas, pero vamos a comprar algunas Condor Flames más porque tengo aquí unos 1413 diamantes con candado que me van a servir porque está 30 diamantes cada Condor Flame. Así que vamos a comprar todo, creo yo. Sí, yo creo que con esto me da para subir tranquilamente. Antes que nada, vamos a ver si hay alguna cosa que os quiero mostrar. Bueno, mi set, como veis, se me ha bajado el armor a más 8. Un one también se me ha bajado, bueno, lo habíais visto en un vídeo anterior a más 9, a más 10, perdón, ambos, pero luego se me bajó, perdón, a más 9, lo subí a más 10 ambos y luego se me bajó uno a más 9. Pues nada, a ver, vamos a evolucionarlo directamente. No he hecho las evoluciones desde el Tier 1 hasta el Tier 4 porque ha sido muy rápido todo, he estado constantemente subiendo todo a toda prisa, así que no he hecho. Al contrario, pues habéis visto un vídeo de los 30 días de este personaje y pues básicamente eso. Pues nada, vamos a intentarlo. Vamos a darle aquí 1, 2, 3, 4, más rápido. Y ya está. Pues sube algo considerable, son 7.000 puntos. 7.000 puntos que no vienen nada mal y se activa al Tier 5 el ROT. Luego al Tier 6 se activa otro más que ahora creo que es el Griffin y pues nada, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir aumentando aquí. menos mal que dejé de aumentar el Fiezer, que ahora lo vais a ver y no creo que de hecho me va a faltar. Vale, vamos a dejarlo ahí. Me van a faltar Condor Fiezer porque los he estado gastando en el Fiezer que voy a mostrar ahora. Vamos a ver lo de ROT. Para lo de ROT pues lo que necesitáis son estas plumas rojas, las ROT Fiezer, pero ¿cómo conseguís esto? Pues tenéis las Rainborn Fiezer que tenéis que combinarlos en el Craft y lamentablemente yo borré el mail que te daban, así que pues nada, se me fue y pues no tengo las plumitas estas, así que no puedo subir nada, no puedo mostraros la contribución de esto, pero supongo que tiene que ser al menos unos 150-200 puntos de combate. Es una pena. Pues nada, lo que sí os voy a mostrar es el Fiezer, cómo va el Fiezer. Ya en un vídeo anterior mostré este a Tier 4. Este de aquí también lo quiero llegar a Tier 4, pero ahora voy a pasar a Tier 3, menos mal que si me da. El Tier 3 me da 410 puntos y voy a necesitar muchísimas más Condor Fiezer. Pues nada, ¿cuántos puntos de combate tengo ahora? Tengo 314.000. Bueno, no está mal, yo tengo pensado subir a Reverse 5 cuando llegue a los 320.000. Sí, cuando llegue más o menos 320.000, subiré a Reverse 5 y vais a poder ver el vídeo. Me queda menos de 6.000 puntos, que no es nada. De hecho, aquí en el evento de Navidad tenemos unos cuantos premios, pues hasta llegar a las alas Tier 6. Pero como veis, no me va a dar porque para subir todo este de Tier 5 a Tier 6 me va a tardar muchísimo. Si no recuerdo mal, era algo de 30.000 diamantes con Candado, perdón, que os dejabais ahí. Así que va a ser más que imposible. Eso lo haré, puede que en un mes, en un mes más pueda tener mis mis alas Tier 6. No me he ido tan bien, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo mostrar? Pues no puedo mostrar nada más, este vídeo va de eso y pues nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, suscribiros al canal, compartid el vídeo, comentad qué os parece. Si alguno de vosotros ya tiene a las Tier 6, que lo diga, que comente el servidor en el que está, evidentemente, porque todo influye. Y pues nada, yo me despido. Hasta pronto.